Buenas noches Monterrey, comenzamos con la música de los amigos del Grupo Relativo y esto es el Trupo Simota Estoy disminando qué pasó por nuestro amor Ya ni llorar es bueno todo esto sin ti Tal vez de alguien que me haga olvidar tu amor Te diga para otro, me dices que esto se acabó Y qué diablo te digo al corazón Y ahora te olvido entre mundos y botigas Ahora te arranco de mi vida y de mis penas No sé cómo hacerlo y para pensar en ti Pero pa' olvidarte nomás me vas a un fin Te amaré más y ese fue mi error Porque nadie te amará como yo Y ese corazón es el signo que no Así es, ya Y ese corazón es el signo que no Y qué diablo te digo al corazón Y ahora te olvido entre mundos y botigas 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 Y ahora te olvides sobre mundos y botigas Y ahora te voy a... Y ini y microorganismos Un aplauso Y ahora te digo al punto Gracias Un saludo